Usted está aspirando a un cuarto periodo presidencial. Mucha gente dice, pero ¿por qué si él ha sido presidente tres veces? Y yo lo que le digo es, ¿qué usted tiene que ofrecerle a la República Dominicana en una nueva etapa como presidente? ¿Qué usted le garantiza a la República Dominicana en esos cuatro años? Y si, como la Constitución todavía lo permite, serían ocho años y no cuatro. Eso primero. Primero es porque la Constitución me lo permite. Yo nunca cambié de Constitución para quedarme. Por tanto, tengo un derecho para eso. Pero además tengo una obligación moral. Yo siento una obligación moral e histórica. Yo siempre estaré en la política mientras en este país haya pobreza extrema. Mientras en este país todavía haya hambre. Mientras yo observe que en este país las instituciones democráticas pueden retroceder. Cuando cuestiono la calidad del liderazgo que puede ejercerse en función de garantizar la consolidación del Estado de Derecho en la República Dominicana. Es decir, yo quiero estar jugando un rol importante de trascendencia en lograr la calidad de la educación en la República Dominicana. Porque educación no es solo dinero. Educación es más que eso. Y si no se tiene la visión, porque en definitiva el liderazgo político yo lo miro siempre en función de la visión. Capaz de decir, mira, vamos a ver, bibliotecas escolares. Pero dime ahora, ¿qué es lo que hay que leer? Así es. ¿Qué es lo que hay que leer? Entonces, si el liderazgo político no está en condiciones de hacer eso, yo me siento en la obligación de participar. Más que buscar un cargo, yo siempre lo que he sentido es la necesidad moral de participar. No ser indiferente. No ser insensible a lo que ocurre. Ahora, la política, inevitablemente, para que el liderazgo sea asumido y sea aceptado, implica la búsqueda de un cargo de autoridad pública. Lamentablemente es así. Pero es incidir en el debate, contribuir... O afortunadamente. Sí, pero digo, porque sería bueno también poder tener esa capacidad de incidir sin necesidad de aspirar un cargo. Pero una y otra cosa están íntimamente liadas. La otra cosa está íntimamente liada.